A Fabiola Martínez la espera una persona al llegar a casa y no es Bertinos Borne. La empresaria, afortunadamente, tiene con quien cobijarse cuando cae la noche. Aceptar que Fabiola Martínez y Bertinos Borne ya no son pareja es quizás una de las cosas que más nos costó en los últimos meses. Siempre las rupturas tardan en procesarse, pero mucho más en quienes tienen cierta exposición pública y lucen como inseparables. Sin embargo, la realidad nos obligó a hacerlo, y hoy casi es imposible imaginarlo de nuevos juntos, quizás porque ella está más feliz que nunca en modo soltera. El pasado 17 de febrero, la historia de Bertinos Borne y Fabiola Martínez oficialmente llegó a su fin al concretarse la firma del divorcio y, aunque ella habitualmente luce pletórica al gozar de su libertad como nunca antes, llamó la atención de los medios al confesar que de vez en cuando la sonrisa se le apaga, y simplemente le apetece llorar y no despegarse de la cama, pero que termina saliendo adelante porque nadie lo hará por ella. Luego de esas declaraciones que encendieron las alarmas nos complace saber que no está sola cuando su jornada laboral llega a su fin, y ella misma lo ha demostrado con una foto que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Quique es quien espera a Fabiola Martínez cada día para compartir tiempo con ella, mucho más desde que Bertinos Borne ya no convive con ellos. En adjunto puede apreciarse la imagen a la que hacemos referencia, y es evidente que el vínculo que tienen es de lo más especial. Llegar a casa, tumbarme en su cama, mientras veo una de sus series favorita, Usa mi mano a modo de almohada. ¿Se puede necesitar algo más? No creo, escribió la presidenta de la fundación que lleva el nombre de su ex marido luego de catalogar ese maravilloso momento como invaluable. El posteo enseguida se llenó de comentarios cariñosos de parte de famosos que son allegados a ella y a su hijo, pero también de la enorme comunidad virtual que la respalda y que no para de crecer. Después de la separación con Bertinos Borne, hemos descubierto a una Fabiola Martínez completamente renovada. Los lectores recordarán que en la entrevista que brindó luego de que se conoció la ruptura manifestó que dejaba atrás al padre de sus hijos sencillamente porque de alguna manera él la limitaba. El cantante de rancheras está acostumbrado a ser el centro de atención y quizás, sin querer, replicaba ese patrón en el ámbito familiar. El tiempo nos ha demostrado a nosotros, y a ella también, que tomaron una buena decisión y nos complace saber que, aunque no todos los días son buenos, siempre tiene a alguien para consolarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.